Esta es la muñeca Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti ¿Es cantante? A ver, a ver Es una que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres, no puedes ser fiel No, me dejaste manejando, solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera ¿Cómo? Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, traicionera Traicionera, hey, hey, hey Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!